¡Dos fans locas versus Raptor! Hoy estaré compartiendo un solo bloque de Minecraft con dos chicas Pero no serán normales, serán dos fans súper locas Y harán de mi vida imposible y súper difícil ¿Podré sobrevivir a ellas y evitar que me maten? La meta de este video es 50.000 likes ¿Qué esperas? ¡Déjame tu like! Nos toca sobrevivir en un solo bloque Y no estoy solo, no, porque tengo a estas dos chicas que están aquí delante ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están en este bloque? ¿Qué está pasando? Yo lo entiendo ¡Hola Raptor! Soy tu mega fan, así que vengo aquí para estar contigo ¿Quién eres entonces? ¿Quién eres mi mega fan? ¿Quién eres tú? A ver, yo me llamo Francisca Y bueno, me gusta mucho pasar tiempo contigo Por fin que gané este sorteo y podemos estar juntos ¡Sí! ¿Por qué queremos estar contigo? A ver chicas, escuchadme, estamos muy apretados aquí No me gusta cómo están oliendo, no me gusta cómo estamos oliendo todos Mejor, mejor que estamos más apretados No, 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 no me toque, no me toque Tenemos que hacer que esto sea grande Vamos a hacer una isla grandota Y vamos a tener habitaciones separadas y cosas así Confiar en mí, confiar en mí, chicas Yo, mira aquí, un poquito de espacio Un poquito de espacio ¡Por fin puedo respirar! Sí, respira porque igual vamos a tener una casa juntos Vamos a vivir juntos ¿Cómo que una casa juntos? No, no, no Puedes respirar cerca de nosotros también, yo te comparto mi aire, mira No, 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 no quiero, no quiero que esto sea grande Chicas, pónganse para allá Sigan trabajando, sigan trabajando Ustedes pueden, yo confío en vosotras Yo voy a armar un plan acá Amigos, no tengo problemas, están loquísimos, no sé qué hacer Pero no pasa nada Tengo que convivir con ellas Y tratar de tener una casa separada Tener la comida separada y tal Y hacer un muro entre nosotras Eso es lo que voy a hacer, voy a hacer un muro Voy a hacer mi propia isla a lo largo de ahí Mira Raptor Te regalo esto para ti Para que pueda crecer un árbol Y así en el árbol, tener un árbol genérico tú y yo juntos No, 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 cerdito Míralo, se llama igual que tú ¿A que es directo? No, no, no Cerdito, oye, es la comida ¿Qué te pasa? Hay que hacer comida Mira, sé que es muy envidiosa Pero no le hagas caso Mira, te voy a dejar aquí unas cosas Un cubricito llenamente de que no te pierdas No te preocupes Muchas gracias, muchas gracias, chicas Son increíbles, son las mejores Tengo que separar esto, están loquísimas Mira, para tu desayuno Te regalo esto Huevos Huevos, huevos, yo quiero huevos, dame huevos Perfecto, y con esto vamos a tener animales Y tenemos que reproducirlo para tener muchísimos animales Dame el agua, dame el agua Perfecto Llevo días sin bañarme, así que Un poquito de agua, está increíble Te baño con esa agua, tomémosla ¿Qué es lo que tomémosla? ¿Cómo que tomémosla? ¿Qué está ganchito? ¿Qué está ganchito? ¿Qué está ganchito? Ay, me caigo, ay, me caigo Me ha tocado la roca ¿Qué te pasa? Bueno, estoy vivo, estoy vivo Bueno, ¿qué haces? Chicas, nuestro amor es bastante doloroso He perdido las cosas que tenía el cubo de agua Bueno, tenemos también el agua aquí abajo Pero hemos perdido todo, hemos perdido el cubo Lo que podría poder conseguir más cosillas No importa, si hemos perdido todo Porque te tenemos a ti Con eso ya estamos completas No, 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 no Tenemos que hacer No podemos vivir de tener a mí cerca atrás Tenemos que hacer comida Tenemos que tener este Una forma de escapar de este sitio Construir un avión, una balsa, lo que sea Hay que salir Pero, yo no quiero escapar Y estar contigo en esta iglesia Es lo mejor que me ha pasado Como pan en la vida A la mano sea, rato No la mano sea ¿Cómo que la mano sea? No, no, yo voy a seguir trabajando Ustedes, de encargarse de la decoración Yo estaré picando un poco los bloques ¿Qué les parece? Hacer un poquillo, yo que sé De más grande la isla Hacer un muro entre ustedes y yo Claro, porque por ejemplo Ustedes se tienen que cambiar de ropa Bañarse Yo no puedo verlas Así que tienen que ser separadas No te preocupes Podemos vivir todas en una misma Cuarto, cama y todo No, 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 no No, no, no Me he ido a la casa Me he ido a la otra chica ¿Cómo que herrar materiales? No necesitamos herrar materiales Y no vamos simplemente a separación Poder límites en la convivencia Es que es como funciona la vida No funcionan los cultivos Por más que puedo ¿No funcionan los cultivos? No ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no funciona? Ya, déjamelo a mí Yo he conseguido madera Necesitamos agua Tengo aquí un poco más de bloques Y dejármelo a mí Porque yo soy una bestia parda De la construcción Y sé cómo hacer la parte de los cultivos Ustedes siguen picando por las chicas Y yo voy a hacer la zona de los cultivos Vamos a hacer un piso subterráneo Eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer aquí el piso este Y aquí colocamos madera Tierra, tierra, tierra Y listo Por aquí podemos hacer La zona de cultivos Donde vamos a hacer nuestra comida Y todo lo que necesitamos Para poder sobrevivir aquí Las tres personas Las dos chicas Y obviamente el grandísimo Es que eres tan inteligente Y tan fuerte ¿Y por qué puedes hacer esto el piso Para nosotros? Es que eres magnífico Ven aquí Dame un beso No, no, no Yo no quiero nada Es súper bien No, quítasela Oh my god Y estamos nuevamenteando Hemos perdido todo No pasa nada Voy a comenzar a hacer una separación Aquí un poco Necesaria ¿Sabes? Por ejemplo Desde aquí Por aquí Va a ser Mi zona Mi casa ¿Vale? Ese va a ser el murillo Que nos va a separar Y ustedes van a tener La otra mitad de la isla Para vosotras Y esta va a ser Mi mitad de la isla ¿Qué les parece? Ya está Y lo tenemos Asegurado Y listo Y perfecto Y bien hechecito Como todo tiene que estar ¿Qué piensas de eso? Francisca ¿Qué piensas de eso? Yo pienso Pancha Que a mí me parece Horrible Que hayamos Ganado un sorteo Y que nos dejen De lado Así de esta manera Pero si simplemente aparecieron Pero si ¿Cómo que sorteo? Si todos aparecimos aquí Ya está No hay ningún sorteo Nos ganamos un sorteo De tus mejores fans Y por eso estamos aquí Cerca tuyo Oliéndote Ay ¿Por qué huele tan rico? Huele como si nos hubiera Me hagan dos hermanas Se nota que es un cacu ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno No pasa nada, chicas Yo simplemente Sabes Por la seguridad de vosotras Yo pienso ¿Qué hay aquí? Agua Mira el regalo que tengo ¿Viste? Agua, por fin Al fin tenemos agua Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Y aquí Vamos a poder hacer cultivos Miralmente Miralmente Cultivos, chicas Miralmente ¿Dónde está la comida? Yo tenía comida Voy a poner una semilla por acá Oye, pero para las amigas No hace falta más tierra ¿Cómo que pasa? ¿Y si haces un cuadrado Hermoso, inteligente Para hacer agua y finita? Tienes toda la trompa llena de razón Como no lo había pensado antes Ya ve Como no lo había pensado antes Tienes toda la vida que llena de razón Miralmente Al fin Eso se hace muy fácil Es que es igual de hermoso Que de inteligente Ay Traigo nuestra presencia Déjame más Siento que lo están diciendo Con tristeza Ay, ahí está Que inteligente es Voy a hacer yo Una puerta Para poder separarnos Finalmente bien Y ya está aquí Una cortica Tenemos la puerta De separación De los dos territorios Esto es el continente Raptoreado Donde las leyes Barodiles Y maestras Van a sobrevivir Y yo acá adentro Contigo No, tú tienes que estar En la zona de chicas En la zona femenina Allá afuera Ay, está botando sudor Francisca Traeme un frasco Un frasco Un frasco, papi Muy rápido Para el sudor Para el sudor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No tengo sudor No tengo sudor Tranquila No tengo sudor Estoy bien Estoy para mí Voy a hacer Voy a hacer mi zona de cultivos En este lado Así que ustedes también pueden hacerse Con el agua infinita Que ahora tenemos Hacerse una zona de cultivos Y así vamos compartiendo Oye, no te preocupes Limpiaré tu sudor ¿Cómo que limpiaré tu sudor? ¡Alérgate! No te acerques a mí ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pásame por el brazo! ¡Pásame por el brazo! ¿Por qué está mi sudor? ¿Por qué está mi sudor? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Toma, toma Te toca a ti Te toca a ti No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 La amiga está perturbada Está perturbada esta gente No lo quiero No quiero esto Ok, vamos a poner aquí agua Más agua Y así voy a separar mis cosas de ellas Lo más importante es tener límites Así que ellas están en su onda En su lado Yo también estoy en mis cosas En mi lado Y así todos felices No perdemos nada a nadie Y aquí vamos a colocar Los últimos semillas ¡Qué guay! Tengo semillas de estas Con esto vamos a hacer ¡Oh! Cultivos riquísimos ¡Listo! ¡Uno y dos! ¡Oh! Tengo cultivos ¡Tengo cultivos! ¡Recémosle! ¿Qué? ¡Recémosle! ¿Qué? ¡Dios, le han sacado esto! Esto es más importante Voy a hacer el muro un poquito más grande, chicas No es por nada Simplemente es para ¿Sabes? Mayor separación Y seribilidad de vosotras, sobre todo Yo quiero que estén seguras Que se sientan comas Que no se sientan intimidadas Por mi presencia Y que sean divertidas Más bien Me alegro ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicas? ¡Mirán! ¡Estos están en la puerta! ¡Vamos a cambiar de época! ¡Ok! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído pancha! ¡No pasa! ¡Ha vuelto pancha! ¡Ha vuelto pancha! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Veamos! ¡Ya tenemos piedra! ¡Tenemos piedra! ¡Estamos en la época de piedra, chicas! ¡Esto es increíble! ¡Mirar toda la piedra que vamos a poner! ¡Hermientas! ¡Hortos! ¡Con vida! ¡Hay que hacer hortos! ¡Exacto! ¡Se puede hacer todo! ¡Qué fuerte está, Mía! ¡Cómo tira! ¡Ya sé! ¡Mira sus músculos! ¿No podrá alzar a la dos? ¿No queda brazo? ¡Sí, ¿no? ¡Pero es este cuadrado! ¡Simplemente! ¡Creo que queda la aleja! ¡No, no, no, no! ¡Vime, cárganos, cárganos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Con lo que estamos consiguiendo podría hacerme ya comenzar a hacer mi nueva casa! ¡Vamos a hacerla aquí! Voy a comenzar a construir mi casa de este lado y la voy a hacer de madera. El suelo va a ser de madera. Va a ser una casita pequeña, una casita simplemente acogedora. Para ahora que se haga de noche no sufrir nada de frío y que los bostros tampoco matan. Y las chicas también deberían comenzar a construir también su casa. ¡Chicas deberían comenzar a construir! ¡Ay, es que he tardado algo de tiempo, pero te hice algo de comer! ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué amable eres! ¡Pues perfecto! ¡Se tomó chanciones! ¿Por qué me está dando mareo este? ¿Te encuentras un día? ¡O por qué es un vasito para ser un penejo! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Ah, qué susto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por qué me metes con esa gana! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué está pasando aquí! ¡Qué está pasando aquí! ¡Míralo! ¡Ay, raptor tan bonita! ¡Pero si está bien! ¡Está viendo la paleta! ¡Oye, no! ¡Ya no está! ¡Ya! ¡Ay, ya! Perdón, mi ojo se dio vuelta! ¡Ay, ya! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, chicas! Eh, necesito que me suelten, por favor. Podría desaparrarme un ratito al menos. Es que es una muestra de amor dejar a una persona suelta, sin cuerda, ¿sabes? ¡Ay, pero es que nosotros te queremos tanto que no queremos ni que me hagas un centímetro de nosotros! Además, si negociamos que salgas, tendrías que casarte con nosotras para estar toda la vida justas. Mira, yo podría, yo podría, yo no podría casarme con las, yo podría casarme solo con una. Y tienen que pelearse para ver con quién es a una, podría quedarte, ¿sabes? Ese es el tema. ¡Eres mío y solo mío! Tienes que entender que yo conseguí hacer este caldo y se lo tomo. ¡Déjame casarme yo con él! ¡Yo lo merezco más! ¡No, no, Francisca! ¡Él va a ser feliz conmigo porque le voy a dar todo lo que él decía y no! ¡Pancho, no! ¿Qué te dice? ¡Pancho, piantísimas! ¡Pancho, piantísimas! ¡Pancho, piantísimas! ¡Hay que escapar! ¡Hay que peguen esta casa! ¡Pancho, piensan esta casa! ¿Qué es todo esto? Pero si esto está increíblemente chico, ¡oh! ¡Está chitaísimo! Tengo que cerrarlas aquí y evitar que salgan. ¡Ahí está, cerrado! ¡Cerrado! ¡Está bien! ¡No te hice! ¡No estoy, no estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estaría broma! ¡Solamente queríamos jugar contigo! ¿Cómo que era broma? ¿Cómo que era broma? ¡Eso es mentira! ¡Era una broma! ¡No! ¡Sí, si salen por la puerta! Si salen por la puerta, las puedo ayudar. ¡Salen, salgan por la puerta por donde están! ¡Sí, sí, sí! ¡Vengan saliendo! ¡Vengan y vengan y vengan rompiendo la parede! ¡Osté, una cosa! ¡Te vamos a contar el chiste! ¡Simplemente era una broma! ¡Entiendenos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Listo! pero esto ha por cada vez a dos de las dos ya está yo puedo quedarme la casa tranquilo por fin la casa está sola para mí no he logrado escapar ahora ya tengo la casa porque había puesto también porque cuatro camas y sólo éramos tres pero aún da más miedo vale una sola cama también vamos a quitar esto las velas también dan mucho miedo las velas dan y tengo la casa por fin para mí ya vivo en una isla gigantesca solamente yo las chicas han desaparecido la familia super locas me he cargado a ellas lo siento mucho pero es que estaban muy mal y estaban loquísimas pero ahora ya por fin podré vivir aquí en tranquilidad y ya no la necesito nada más por fin ahora el tema de comida es el que me preocupa más puedo hacerme unas antorchas para poder que me están hablando me están hablando me están hablando me están hablando no no lo veo por aquí que no ha muerto no 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 quiero no 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 no